La presentación de esta iniciativa es de suma importancia, ya que durante el trabajo diario que realizamos en el sistema estatal y nos enfrentamos a distintos retos que requieren un cambio de paradigmas y políticas públicas eficaces para poderlos enfrentar con éxito. Bajo esta premisa, mi esposo, el gobernador Tony Garichón, instalamos el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en disciplina. Y a partir de entonces, hemos realizado una serie de actividades con la firme convicción de que estamos en el camino correcto. Atendiendo el marco normativo a nivel internacional, las niñas y los niños son sujetos a derecho y por lo tanto, es nuestra obligación promover, proteger y garantizar el pleno goce de sus derechos humanos. Solo de esta manera, podremos heredarles un mejor futuro, a basar en la atención de distintas áreas de oportunidades como la falta de identidad, la pobreza, el embarazo temprano, la mortalidad infantil, el rezago alimentario y el trabajo infantil no permitido, entre otros. Esta iniciativa representa un primer paso, pues mediante las reformas y adiciones a nuestra Constitución, se establecen medidas de protección eficaces y privilegian en todo momento a las niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias!